La utilidad de la historia antigua en la actualidad es poder entender conceptos que están en la base de la civilización occidental como la misma república, la democracia, la justicia, el derecho natural y poder entender el proceso histórico de qué causa el surgimiento de Occidente muy por encima del resto de las regiones del mundo. Me parece que la UFM es una gran institución, el hecho que le dé énfasis a los conceptos del liberalismo clásico de toda la tradición que conlleva a la gran prosperidad que ha tenido Occidente conceptos de libertad individual, libertad de expresión no significa aceptar todo como si fuera un dogma o unas fórmulas sino aprender a cuestionar el conocimiento, digamos, popular, fomentar el conocimiento crítico y me parece que es una institución en Latinoamérica realmente única.